¿Por qué corre solo esta mierda? ¿What the fuck? Mira, esto es correr solo ¿Por qué eso no está mierda? ¡Eeeeh! ¡Hola, hola! ¿Por qué estamos? ¡Por favor! ¡Hola, hola! ¿Por qué estamos? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? Hola, por acá estamos en un nuevo video para mi canal Estamos en... En... Cubicraft Hace tiempo que no juego a Cubicraft Y o sea... ¡Oye, body! ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡E empezamos bien el video! Monime, puedes dejar el abrazo para ti ¡Ajajajajaja! ¡Que asco! ¡Me pego el nube! ¡Me pego el nube con un buen pechi! ¿Ahorita eres de mando, Bema? Ehh, no, yo soy de... Calculadora ¡Ata mae! ¡Me quito la espada! ¡Malparido! ¡Ahhh! ¡Malparido! 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 ¡Aprecien! ¡Carajo! ¡Mira! Es que soy buena persona, contigo tomo una pechera de hierro ¡Ay! ¡Me quede sin bloques! ¡Vamos, te voy a tirar algo así! ¡Que sea la venta! ¡Ahhh! ¿Oye, el arco? ¡In tu colo! ¡Me! Se están rompiendo la regla ¡Ay no! ¡Veste! ¡Ven con la capa y todo! ¡Qué mugre! ¡Ahhh! ¡NOOOO! ¡Dángola! ¡Ayuda, pa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No no no no! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! No, eso está... Estas preguntas están muriendo y yo igual eso Que verga ese... Ejuez, pese atrás a Donald Trump Ese es Donald Trump Ese es Donald Trump, gos Te vale, Donald Trump I'm fast as fuck, boy Y se marchó Se cayó Se cayó ¿Cuál fue esta risa? Me parece un ganso De estos que suenan No, what the fuck Corre solo a esta mierda Mira, esto es correr solo Y se marchó Y regresó Es cierto Que acabamos de descubrir Que Bema Usa hacks Es cierto Que nos acabamos de dar cuenta Que el youtuber Mini youtuber Más noob El skyworks Utiliza hacks Para tener ventaja Contra los otros jugadores O solo Es cierto Que solo El p***o Cubecraft Tiene un p***o lag de la hostia Y si algún Experto En el servidor Cubecraft En los comentarios Por favor Que me pueda decir La respuesta A esta duda Si Bema Utiliza hacks O es un simple bujo Si veo Que tu respuesta Es correcta Tendrás Tu Corre Tu Joder Tu Bueno, tu me gusta Y así que nada Continuamos con El video Gente Se la creyeron En realidad No uso hacks Lo que acabo de hacer Es una simple broma Para Porque si Porque me da la gana Porque no tengo miedo Porque yo lo Solo tenía lag Ok Mientras estaban Bueno En el video se puede notar Que tengo mucho lag Y Y Y pues Ah, es cierto Pero tengo Otra duda más Es cierto Que dejaste tu like A este video Es cierto Que te suscribiste Que te suscribiste Y ya Es cierto Es cierto Que le diste el like Mira, esto es correr solo Uy, eso no está mierda Qué as Qué pasó ahí Mira Qué hats Los mugres hats Qué asco Bema ¿Qué pasó? Quítatelo Que le Oh, queda, queda, queda Gracias Véalo, véalo Ya va Esta cosa Que no se mueve Míralo, míralo Se encerró ahí Se encerró ahí Ay, qué maricón Saquelo de ahí Anima No No, no, no Qué jacquero Anima No 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 Ay, no La situación del momento Mira, ya Reviéntalo Ya que tú tienes un espelar Y se durmió Mira ¿Qué es eso? No, es que se lo comieron Oh, y esta rosa Me reocupo a Pechero Y me encontré una tirada Y esta rosa De graciosa Pechero Esa es la que se me cayó Deme eso Ven aquí No me vayas No me vayas ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, 1, 2 Ah, mamá, se acerqué Se acusando, se acusando ahí adentro De ese coso, chicos No, 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 no